La Dirección de Cultura Física y Deporte del Instituto Hidalguense del Deporte activó en el mes de noviembre a 20,599 niños y jóvenes con el objetivo de disminuir el sedentarismo en el estado. Atendiendo un total de 27 instituciones de educación básica y media superior a través de la gira a la huasteca y sierra hidalguense, se trabajó con 9,174 estudiantes radicados en los municipios de Calnali, Atlapexco, Huejutla, Huautla, San Felipe, Orizatlán, Jaltocán, Mestitlán y Mesquititlán. Asimismo, de la mano de promotores deportivos se desarrolló el programa Primero Tu Escuela con la participación de 40 planteles de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Con la ayuda de los activadores físicos del INIDE, Victoria López, Juan Manuel Vila y Abel Aguilar, los hidalguenses se mantienen en movimiento. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.